¿Cuál es el récord para el equipo de Fire? Tenemos muchos empates que no nos están favoreciendo, solo estamos agregando un punto y necesitamos tres en cada partido, sabemos que no llevamos los puntos que deseamos, así que no es el récord que deseamos. Matemáticamente no están muertos, todavía pueden pegar por el wheel card, ¿cómo miras el equipo de carrera a lo que queda? Vienen partidos muy importantes. Yo te soy sincero, creo que el equipo ha trabajado muy bien, estoy contento con los compañeros a pesar de lo que se ha dado, lo que es el fútbol, pero los compañeros han venido haciendo un buen trabajo, han peleado cada uno de los puntos, hemos peleado cada uno de los partidos, y esto es parte del fútbol, así que ser positivos, ser positivos es lo único que nos queda, saber que quedan partidos y lo que mencionas, seguimos con vida de cualquier manera, y pues esperamos, hay un siguiente partido el día domingo, donde nos toca dar vuelta a la página y tenemos una revancha a la vuelta a la esquina. Con la llegada de Grazini y de Pavel, ¿te sentís un poco más suelto para mover? Hoy te vi un poco más relajado y más tranquilo al mover la pelota, porque hay dos personas atrás también que la mueven muy bien. Sí, estamos jugando ahí un poco diferente, como veníamos haciendo las cosas en la mitad de la temporada anterior, creo que con Pavel y Grazini saben un poco más de fútbol, son dos jugadores con mucha experiencia, donde saben manejar los tiempos en el campo, y pues a pesar de todo, creo que hemos venido haciendo buenos partidos, con cada uno de ellos que han venido sintiendo mejor en cada uno de los partidos, y pues, como te digo, vamos a seguir trabajando, es lo que nos queda. ¿Cómo te sentís con la portada que te da ESPN en la edición de esta ocasión? No, muy contento, de hecho me dieron la linda oportunidad, muy agradecido de poder salir en la portada de ESPN, creo que estoy contento con lo que ellos me dieron la oportunidad, así que esperamos, estoy trabajando para ellos, nos hicimos algo lindo, y pues espero que sea una de muchas. Marco, vienen las preguntas calientes, esta semana Guatemala se ha removido con tu nombre, en realidad, pues como le comentaba yo al jefe del equipo, Brendan, el país está hundido en una situación de violencia, y cuando escuchó tu nombre de que podías ir a Europa, se revolucionó todo, se paralizó, y la gente dice, Marco va al Ajax, Marco va al Tuente, Marco, ¿a dónde va? No, no voy a mentir, no, pues por ahí puede que hayan rumores, por ahí creo que se están maniando cosas, pero no te puedo decir que sí, ya pues estamos a la vuelta de una negociación, no, hay rumores, pues por ahí se están maniando cosas poco a poco, y pues esperamos que sean cosas positivas para mi carrera, no, como te menciono, hemos venido trabajando duro desde el 2008 para acá con el equipo, y pues buscando nuevas oportunidades, esperemos que se nos den, no, todo lo que sea positivo para mi carrera, y pues como te digo, seguir trabajando, esperar que se maniando cosas, ojalá Dios primero hace esto, pero no te puedo decir ya, está la vuelta de la esquina, no, no, es mentira, son rumores, por ahí se están maniando, pero esperemos sea algo que valga la pena para mi carrera. ¿Si han tocado la puerta de tu representante de la MLS? ¿Han preguntado por ti? De hecho, ahora me estoy quedando sin representante, entonces estoy buscando nuevo, entonces no estoy todavía de acuerdo a trabajar con alguien, entonces tengo que esperar, y pues si llevo, o sea, están hablando con la liga, pues todavía no me lo han hecho saber, y si son rumores o son cosas que se están maniando, esperemos que sean realidad, ¿no? ¿Te gustan esos rumores? No, definitivamente, como te digo, siempre venimos trabajando con cosas positivas para tu carrera, cosas que mejoren tu carrera futbolística, y pues creo que Europa es algo diferente a lo que se ha vivido acá, ¿no? Bueno, español ya sabes, dicen que Villarreal levantó la mano por allí, inglés también ya sabes, decían que de la liga inglesa venía, pero ¿qué tal es cierto de que Marco podría estar aprendiendo holandés? Esperemos que sea realidad, ¿no? Solo te puedo decir eso, y pues esperemos que si el rumor sea realidad, pues yo voy a ser el primero en hacer eso saber a los medios. 1.5 millones de dólares se valora la carta de Marco Papá, ¿cómo te sentís en realidad que en Guatemala, hoy en tu nombre de esa magnitud, y se sienten tan contentos por algo personal que puedas lograr, algo histórico? No, 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 creo que lo principal es llevar las raíces siempre en el corazón, ¿no? Lo que se busca, como te digo, es saber que todo se ha venido trabajando desde abajo, ¿no? Y que lo logrado, lo poco, lo mucho que se ha hecho, pues esperemos que se haga algo que te beneficie, ¿no? Así que, seguir trabajando, todavía tengo que pensar en mi equipo, no estamos pasando por el mejor momento, dejar los rumores o lo que está hecho, que meneen poco a poco, y pues lo que Dios ponga a disposición, ¿no? Pues ahí vamos a estar positivos.